Antes no era nada, por vivir vivía Mi fe se esfumaba, no me arrepentía Siempre me negué, a todos yo juzgué Solo me engañé, tiempo desperdicie Cuando bien me iba yo le agradecí Pero si mal estaba es porque lo negaba Pero Dios es justo, escucha hermano Nunca te abandona y te da su mano Hoy yo sé que existe que llora por mí Tengo mucha paz, lo puedo decir He llorado por arrepentimiento Hoy te alabo en agradecimiento Hoy sé que existe pues lo veo en la risa de un niño Hoy sé que existe porque me regala tu amanecer Hoy sé que existe porque me da la oportunidad De despertar, agradecerle y poderle amar Hoy sé que existe pues lo veo en la risa de un niño Hoy sé que existe porque me regala tu amanecer Hoy sé que existe porque me da la oportunidad De despertar, agradecerle y poderle amar Antes no era nada Por vivir vivía, por vivir vivía Mi fe se esfumaba, no me arrepentía Siempre me negué, a todos yo juzgué Solo me engañé, tiempo desperdicie Cuando bien me iba Cuando bien me iba yo le agradecí Pero si mal estaba es porque lo negaba Pero Dios es justo, escucha hermano Nunca te abandona y te da su mano Hoy yo sé que existe que llora por mí Tengo mucha paz, lo puedo decir He llorado por arrepentimiento Hoy te alabo en agradecimiento Hoy sé que existe pues lo veo en la risa de un niño Hoy sé que existe porque me regala tu amanecer Hoy sé que existe porque me da la oportunidad De despertar, agradecerle y poderle amar Hoy sé que existe pues lo veo en la risa de un niño Hoy sé que existe porque me regala tu amanecer Hoy sé que existe porque me da la oportunidad De despertar, agradecerle y poderle amar Hoy sé que existe porque me da la oportunidad Hoy sé que existe porque me da la oportunidad Hoy sé que existe porque me alegra Hermanos, es momento de gozarnos ¡Alábale! Comenzó la fiesta, comenzó la fiesta Aquí sí se goza, aquí sí se alaba el Señor Mira la gente como goza, míralo, míralo Los hermanos como adoran, míralo, míralo Y los niños como gozan, vamos a gozar Todo el mundo está gozando, vamos a gozar Como goza mi hermanita, vamos a gozar Como goza mi hermanito, vamos a gozar Como gozan los hermanos, míralo, míralo Y los niños como gozan, míralo, míralo Todo el mundo está gozando, míralo, míralo Y como David danzaba, vamos a gozar Los hermanos como adoran, vamos a gozar Y los niños como gozan, vamos a gozar Aquí se goza, aquí se alaba, aquí se adora Aquí se goza mi hermanito, como alaban, vamos a gozar Y como gozan los hermanos, vamos a gozar Y como David danzaba, vamos a gozar Aquí se goza, aquí se goza Alábale, alábale ¡Salto! ¡Gracias! 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 Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! Aleluya! A los placeres ya le dije adiós y a las drogas por supuesto ya No quiero más contaminación, no quiero más de esa vida no La que tengo no la cambio ya, tengo tanto que hablar de él Y que lindo es servirle vieras, yo te invito a conocerle amigo Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que felicerías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano siempre de su mano Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que felicerías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano siempre de su mano A los placeres ya le dije adiós y a las drogas por supuesto ya No quiero más contaminación, no quiero más de esa vida no La que tengo no la cambio ya, tengo tanto que hablar de él Y que lindo es servirle vieras, yo te invito a conocerle amigo Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que felicerías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano siempre de su mano Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que felicerías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano siempre de su mano Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que felicerías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano siempre de su mano Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que felicerías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano siempre de su mano ¡Gracias! 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 Llegaste a mi vida cuando más necesitado yo me encontraba tomaste mi mano y me levantaste del fango en que me hundía encuentro inolvidable fue aquel aquel momento cuando te conocí sanaste mi herida y me diste vida sin importarte sin importarte mi pasado hoy vivo feliz ¡Gracias! 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 Los que esperan lo van Y nuevamente Coros Y algo más Al que vive Y reina ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene Y a su nombre gloria 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 Gloria, y a su nombre Gloria Gloria, y a su nombre 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 Gloria Ye 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 Y quien es el que vive Cristo es el que vive Y quien es el que sana Cristo es el que sana Y quien es el que salva Cristo es el que salva Y quien es el que viene Y a su nombre Gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria Y te alabo Señor, tuya es la alabanza Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos Rey de los Santos, Rey de los Santos Aleluya, amén, Aleluya, amén Quien no te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual, todas las naciones vendrán Y te adorarán, y te adorarán Aleluya, amén, Aleluya, amén Aleluya, amén, Aleluya, amén Quien no te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual, todas las naciones vendrán Y te adorarán, y te adorarán Aleluya, amén, Aleluya, amén Aleluya, amén, Aleluya, amén Aleluya, amén, Aleluya, amén Grande es tu nombre, Señor Grande es en toda la tierra Grande es tu nombre, Señor Grande es en toda la tierra Grande es tu nombre, Señor Grande es en toda la tierra Grande es tu nombre, Señor Grande es en toda la tierra Grande es tu nombre, Señor Grande es en toda la tierra Grande es tu nombre, Señor Grande es en toda la tierra ¡Gracias! Yo te quiero decir en este momento que te amo y que te adoro y que te sirvo Con todo mi corazón, con mucho deseo de tener tu presencia que me llena Que me lleva a estar contigo y hablar tu lenguaje señor Y si tú me llamaras no tendré temor porque de seguro yo veré tu gloria y te miraré Más feliz seré cuando tú me digas entre en el gozo, eres bienvenido Y que si vivo solo es para mí, y que si muero soy un ganador Y que tendré lo que un rico anhelado y que nunca he tenido Y que si vivo solo es para mí, y que si muero soy un ganador Y que tendré lo que un rico anhelado y que nunca he tenido Y si tú me llamaras no tendré temor porque de seguro yo veré tu gloria y te miraré Más feliz seré cuando tú me digas entre en el gozo, eres bienvenido Y que si vivo solo es para mí, y que si muero soy un ganador Y que tendré lo que un rico anhelado y que nunca he tenido Y que si vivo solo es para mí, y que si muero soy un ganador Y que tendré lo que un rico anhelado y que nunca he tenido Y que si vivo solo es para mí, y que si muero soy un ganador Y que si vivo solo es para mí, y que si muero soy un ganador Y que tendré lo que un rico anhelado y que nunca he tenido Música Como todos yo también tuve un padre Música Que lo recuerdo porque ya no está conmigo Pero tengo la confianza que ahora goza De una vida sin retorno Muy cerca de mi Dios Sus consejos nunca voy a olvidar Música Y cuando en las noches me acompañaba hasta dormirme Aún lo extraño si fue muy duro para mí Pero tuvo que ser así, yo tengo que seguir Música Te has sido padre y ya no volverás Pero yo estoy tranquilo y muy feliz Porque ahora gozas ya Muy pronto te veré Es mi esperanza Mi anhelo es servir a Dios Para mirarte muy pronto Música 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 Sus consejos nunca voy a olvidar Y cuando en las noches me acompañaba hasta dormirme Aún lo extraño si fue muy duro para mí Pero tuvo que ser así, yo tengo que seguir Música Música Te has sido padre Y ya no volverás Pero yo estoy tranquilo y muy feliz Porque ahora gozas ya Muy pronto te veré Es mi esperanza Mi anhelo es servir a Dios Para mirarte muy pronto Música Música Te has sido padre Y ya no volverás Pero yo estoy tranquilo y muy feliz Porque ahora gozas ya Muy pronto te veré Es mi esperanza Mi anhelo es servir a Dios Para mirarte muy pronto Música 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 Allá en el cielo Mi padre me tiene un hogar 100% Cristiano Música Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Más allá en el cielo Yo tengo un hogar Más allá en el cielo Donde mi Jesús Él me fue a preparar Donde mi Jesús Él me fue a preparar Por eso yo canto Canto Aleluya Por eso yo canto Gloria Aleluya Mi Salvador Por eso yo canto Canto Aleluya Por eso yo canto Gloria Aleluya Mi Salvador Allí no habrá Allí no habrá Tristeza ni llanto Allí no habrá Tristeza ni llanto Porque mi Jesús Él me fue a preparar Porque mi Jesús Él me fue a preparar Por eso yo canto Canto Aleluya Por eso yo canto Gloria Aleluya Mi Salvador Por eso yo canto Canto Aleluya Por eso yo canto Gloria Aleluya Mi Salvador Música Música Y vieras que lindo es Yo tengo un hogar Más allá en el cielo Yo tengo un hogar Más allá en el cielo Donde mi Jesús Él me fue a preparar Donde mi Jesús Él me fue a preparar Por eso yo canto Canto Aleluya Por eso yo canto Gloria Aleluya Mi Salvador Por eso yo canto Canto Aleluya Por eso yo canto Gloria Aleluya Mi Salvador Allí no habrá Tristeza ni llanto Allí no habrá Tristeza ni llanto Porque mi Jesús Él me fue a preparar Porque mi Jesús Él me fue a preparar Por eso yo canto Por eso yo canto Canto Aleluya Por eso yo canto Gloria Aleluya Mi Salvador Por eso yo canto Canto Aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Por eso yo canto, canto, aleluya Por eso yo canto, gloria, aleluya, mi Salvador Señor Jesús, tú eres quien me da la paz Que antes no había en mi vivir Amargos serán mis días, mas tú cambiaste así En un día de sol, en una tarde cuando yo empiezo a amarte Por eso es que no pienso ya dejarte El complemento de la felicidad lo eres tú Nunca pude hacer de mí lo que hiciste Jesús Por eso hoy, mi talento yo te lo doy Que no me falte en mi vivir Tu bendición ya siento en mí Comprado por tu sangre fui, ya soy de ti Que no me falte en mi vivir Tu bendición ya siento en mí Comprado por tu sangre fui, ya soy de ti Por eso es que no pienso ya dejarte El complemento de la felicidad lo eres tú Nunca pude hacer de mí lo que hiciste Jesús Por eso hoy, mi talento yo te lo doy Que no me falte en mi vivir Que no me falte en mi vivir Tu bendición ya siento en mí Comprado por tu sangre fui, ya soy de ti Que no me falte en mi vivir Tu bendición ya siento en mi vivir Tu bendición ya siento en mi Comprado por tu sangre fui, ya soy de ti Música 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 De tu dulce amor ya lo hablé ayer Y de tu perdón por mí en la cruz Nunca se me olvida que por ti yo vivo y que Todo lo que tengo te lo debo mi Jesús Tú eres mi refugio, tú mi fortaleza Tú mi protocido en la tribulación también Ahora solo queda decírtelo así Tú me das confianza por eso te amo más Ahora solo queda decírtelo así Tú me das confianza por eso te amo más Que suave, suave, tu acaricia el padre Que si no hablo contigo yo me desespero Que suave, suave, tu acaricia el padre Y cruzaré en las noches sin temor confío en ti Que suave, suave, tu acaricia el padre Que si no hablo contigo yo me desespero Que suave, suave, tu acaricia el padre Y cruzaré en las noches sin temor confío en ti De tu dulce amor ya lo hablé ayer Y de tu perdón por mí en la cruz Nunca se me olvida que por ti yo vivo y que Todo lo que tengo te lo debo mi Jesús Tú eres mi refugio, tú mi fortaleza Tú mi protocido en la tribulación también Ahora solo queda decírtelo así Tú me das confianza por eso te amo más Ahora solo queda decírtelo así Tú me das confianza por eso te amo más Que suave, suave, tu acaricia el padre Que si no hablo contigo yo me desespero Que suave, suave, tu acaricia el padre Y cruzaré en las noches sin temor confío en ti Que suave, suave, tu acaricia el padre Que si no hablo contigo yo me desespero Que suave, suave, tu acaricia el padre Y cruzaré en las noches sin temor confío en ti Que suave, suave, tu acaricia el padre Que si no hablo contigo yo me desespero Que suave, suave, tu acaricia el padre Y cruzaré en las noches sin temor confío en ti Que suave, suave, tu acaricia el padre Que si no hablo contigo yo me desespero Que suave, suave, tu acaricia el padre Y cruzaré en las noches sin temor confío en ti Que suave, suave, tu acaricia el padre